De los Objetivos de Desarrollo del Milenio a los Objetivos de Desarrollo Sostenible es el título de la memoria de actividades que ha presentado la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la Diputación de Córdoba, en la que se recoge la evolución que ha experimentado el trabajo realizado por esta oficina desde el año 2008 hasta el 2018. Y con este trabajo, con esta memoria, venimos a darle no solamente visibilidad a los proyectos sino también a la solidaridad que existe entre los municipios cordobeses. En una primera parte del documento se desglosan estas actuaciones en cuatro grandes áreas ayuda al desarrollo, acción humanitaria, sensibilización y educación para el desarrollo y transversalidad de la cooperación y sinergias. En cuanto a la ayuda al desarrollo, es decir, los proyectos que se ponen en marcha en el marco de las convocatorias de ayuntamientos y ONGs, la diputada del área Ana Guijarra ha señalado que en lugar de realizar proyectos puntuales, se favorece el trabajo a través de procesos en los que se abandera esa ayuda al desarrollo. También encontraremos un mapa muy significativo en el que aparece Perú como el país que más proyectos de ayuda al desarrollo ha recibido por parte de la provincia cordobesa. Son 19 ONGs y 18 municipios los que han trabajado estos 10 años en Perú. En lo que respecta a la acción humanitaria, esta también ha experimentado una evolución en positivo. Hablamos no solamente de actuaciones puntuales que pueden actuar sobre situaciones de catástrofe o de situaciones de emergencia, sino que ha existido una evolución hacia una, no solamente ayuda de emergencia, sino también hablamos de actuaciones post-catástrofe. Con respecto al tercer pilar, la sensibilización y educación para el desarrollo, Guijarra ha señalado que en la provincia existe también una evolución al alza en la implicación de los municipios y entidades locales. Cuando existía al principio de esta última década una convocatoria para realizar este tipo de actuaciones con la población en general, nos encontramos que eran pocos los ayuntamientos que se veían beneficiados. Y ahora, con la convocatoria del Banco de Recursos, en el que hemos puesto en valor muchísimo trabajo de las organizaciones que ya existían y hemos facilitado que los ayuntamientos, todos aquellos que estaban interesados, pudieran acceder a ese material y ponerlo en marcha en sus municipios, pues nos encontramos con prácticamente un 90% del mapa de la provincia de Córdoba cubierto. Por último, esta memoria pone de manifiesto también un desarrollo en positivo en cuanto a la transversalidad y creación de sinergias gracias al programa de pasantías. Gracias a la convocatoria de pasantías en las que recibimos a personal de otros países en esa vía de desarrollo, a que se formen y se capaciten aquí para poner en práctica en sus propios países esos proyectos, esas actividades directamente, pues hemos contado con áreas como la de agricultura, hemos contado con la empresa provincial de informática o, por ejemplo, con áreas como desarrollo económico o igualdad. Esta memoria recoge también una serie de artículos de opinión sobre el fortalecimiento institucional, el desarrollo económico local y la soberanía alimentaria. Para finalizar, y bajo el título compartiendo, la memoria hace una recopilación, sobre todo fotográfica, de algunas de las actividades y eventos desarrollados en esta última década, entre los que destacan los tres viajes institucionales realizados en el último mandato a los campamentos saharauis, a Bolivia y Perú.